¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Pues ya los resultados de la jornada número 6 están aquí con ustedes. Por supuesto, Toluca venció a Rayados 2 por 1. Chivas metió 5 a Juárez. Pachuca y Querétaro empataron. El Cruz Azul. Sí, el Cruz Azul le gana 4-1 a la América. No, no está soñando. Sí ganó 4-1. Tigres 3 a 1 a Mis Pumas y Santos 3 por 2 a Necaxa. Buenos días. Hoy, el primer lunes de septiembre, 2 de septiembre ya con ustedes aquí con toda la actitud, por supuesto. Y tengo que saludar a mis compañeros porque el día de hoy despertamos con una noticia triste para los americanistas. Angustiados, con ansiedad. Se me hace raro ver a la América en la posición número 12 de la tabla con tan solo 6 puntos. ¿Es preocupante o no? Y antes de que los americanistas se enojen conmigo, primero exíjanle a su equipo que tiene todo para ser campeón, pero nada más no funciona dentro de la cancha. Bienvenido, muy buenos días. Y los saludo así a los dos. Fernando Lara, Alonso Barsurto, buenos días. Gracias por invitarnos a tu programa. No, no, tiene que ser así. Buenos días. Buenos días, así. Por favor. Buenos días. No le hagas mucho caso, porque viene agrandada. Me quito el dedo, me quito este dedo. Así nada más. Mira, eso pasa. Saludo a ti por el tuyo. Pero yo los metí. ¿Cómo? Quedaron 3-1. Tigres metió 3-1. Yo te estoy saludando los cuatro que te metió Cruz Azul el fin de semana. ¿Sabes qué? Pero se oye muy feo como estás hablando. ¿Pero cómo lo digo? Sigo. Ok, espérate, déjame decir. Espérate. Tigres anotó tres goles. Ya va a empezar a llorar. Ya tan temprano. Tigres anotó tres goles, entonces tú a mí no me puedes molestar. No, al contrario, que disfrutes. Hay que celebrar el triunfo, ¿no? Porque le metieron a Pumasun. Y hay que decir, si te saludara como si le fueras a Juárez, pero bueno, yo sé que el archipelago... Ya me saludarías normal. Cinco goles que metió Chivas a Juárez. Cinco goles que le duelen a la América, ¿eh? Le duelen a la América porque hoy Chivas está en una mejor posición de la tabla. Bueno, no hay tanto que decir porque hasta Puebla, Necaxa, San Luis están mejor que la América. ¿Preocupante o no? ¿Crisis o no en el América? Ahorita lo vamos a platicar. Quédense con nosotros. Primero los quiero invitar a que bajen la aplicación de Caliente TV porque tenemos mucho que informarles a través de esta gran aplicación que es completamente gratuita. No hay nada de qué preocuparse. No hay que hay adentro. Les van a hacer un cobro. Nada. Es completamente gratis. Así que bájala para cualquier teléfono, Android, los iPhone. También ya está para las Smart TV para que lo vayan checando y ya lo tengan en cualquier lado. Y se registren a través de Caliente TV. Síganos también, por supuesto, para los que nos ven en la televisión a través de nuestro canal de YouTube. Me gusta el YouTube, aunque nos vean por la app. Siento que en la app me gusta que nos vean, pero me gusta también en YouTube porque leo sus comentarios completamente en vivo y estamos como más cerquita. Ahora, ahorita todavía no los pongo, pero créanme que los voy a leer en un ratito. Y bueno, americanistas, no hay manera de que el día de hoy yo pueda hablar bien de la América. Espero que no se enojen conmigo, más bien enójense con su equipo, enójense con Yardiné. Que bueno, también Yardiné en conferencia de prensa dijo que era una vergüenza, que le daba vergüenza este resultado. Ahora sí, Fernando Lara, ¿qué puedes decirme de este partido? ¿Fuiste al azul? No, no fui. ¿Por qué el americanista...? No fui porque sentía alguna mala vibra. No, no fui, no pude ir, no pude ir. ¿Por qué el americanista no apoya a la América en el azul? Es un fenómeno que se está dando. Es algo raro, ¿no? Porque los americanistas... Sí fui al partido pasado contra Puebla. Y vacío, yo creo que es el único. Y había muy poca gente. Y ahora este partido, sobre todo que Cruz Azul tenía dirigida mucho la venta de boletos hacia su afición. Pero sí se llenó el estadio. Sí, pero yo espero... Sí, a la América es un fenómeno un poco extraño que la afición como que no se está adaptando a ir a otro estadio. Pero más allá de eso... ¿Están en huelga? ¿Están enojados a lo mejor? No, no, saben, hay que entender que el estadio Azteca se está remodelando para el evento... Más grande que va en los próximos años. Pero América, más allá de que si la gente va o no va, pues no hizo un buen partido. No. No está en crisis. No está en crisis para ti. No es para preocuparse. Posición número 12 con seis puntos. No está en crisis. Ok. No está en crisis. Tiene suficiente plantel para corregir. Sí. Y el campeonato es muy benévolo y te da el tiempo y la oportunidad para meterte. Y América no creo que tenga mayor problema en estar entre los seis primeros de la tabla al final del torneo. Basurto, yo te digo a ti, el América se vio bien los primeros 30, 40 minutos desde que Yakumakis metió el primer gol al minuto 44. Creo que anímicamente el América se vino abajo. Dejó de funcionar como estaban funcionando. Sin comentarios, la verdad. Ha sido... Espérame, traes un cuatro aquí. Déjame te lo quito. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. No, a ver, muy buenos días a todos. Creo que el América no está en crisis. Es una muy mala racha. Es una muy mala racha. Es un momento adverso, es un momento que también creo cualquier equipo candidato y fuerte y músculo lo pueden tener. Lo que sí creo es que la capacidad de reacción tiene que ser rápida ya e inmediata, diría yo, contra Chivas en el Clásico Nacional. El próximo fin de semana... No, bueno, no es el próximo, ¿no? No, porque fecha FIFA, sí, este 7 de septiembre, pero... El próximo partido. Exacto, el próximo partido, que es el sábado 14 de septiembre, van contra Chivas. Ahora, Virginia Fer, la crisis, me parece, sería si el América no clasificara, si el América no fuera protagonista. Pero ya lo dijo Fer, el torneo va... A ver, América va a clasificar aunque sean 12. Tiene ganas dos, tres partidos seguidos y ya te subes. El tema no es ese, el América no puede apelar a entrar por el formato del play-in. No puede. No, no va a pasar. Tiene que estar entre los seis primos forzosamente, si no, aunque pase, sería para mí un fracaso en la temporada, porque la exigencia de esta institución demanda que cada torneo hayas ganado dos títulos de forma consecutiva o no, seas protagonista y seas de los primeros lugares. Esa es la exigencia de la América. Es que justo hay la exigencia de la América. Perdón si los otros 17 equipos no la tienen, perdón. Cada quien. Pero en América se maneja así la cosa. Esos objetivos, ¿no? Son extremistas. Porque, a ver, creo que la América tiene un gran plantel en la banca, en la cancha, en todos lados. No sé si Yardiner no está sabiendo cómo funcionar con las bajas que tiene, con los lesionados que tiene, ¿no? ¿Quieres que te diga algo? Lo platicaba el fin de semana. No lo defiendas, ¿eh? No, no, lo platicaba el fin de semana. No hay justificación, porque tampoco es crisis, es una humillación lo que le hizo Cruz Azul a la América. Sí, gracias por decirlo. Porque siempre que pierdes un clásico por un resultado tan abultado, es una humillación. Y llámenle como quieran, deportivamente sí. Ahora, el tema de la América, ¿qué pasa? Muchos dicen, ah, es que tiene un equipo muy vasto. Sí, tiene un equipo tan vasto que para los equipos de media tabla para abajo no sería justificación. Pero cuando peleas contra un Cruz Azul, que es un equipo potente, que es un equipo poderoso y que es un equipo que también está candidatado a ser protagonista y a ser campeón en este torneo, claramente la falta de ritmo de Cáceres te pesa. La baja de Lichnowski ahora ya sabemos que también pesa. La falta de ritmo de Del Rosum pesa. La lesión de Diego Valdés pesa. Fue factor, ¿eh? Digo, no, disculpa. Es lo que digo. Parece que sí es un pretexto porque, mira, aquí justamente lo dicen, América no metió ni las manitas ante el Cruz Azul. Ahora, Fer lo sabe por su experiencia. Está bien, tienes un plantel vasto, pero cuando no tienes cuatro futbolistas o cinco futbolistas en ritmo, por lo que me digas, del cuadro titular, claro que afecta por algo de una banca y por algo de un cuadro titular. Pero yo te voy a decir algo. ¿Les faltó el árbitro? ¿Les faltó el gato Ortiz? ¿El gato Ortiz les faltó? No, porque incluso hay una jugada de... ¿Por qué es tendenciosa? No, porque mira, ahí está en el súper, les hizo falta el gato Ortiz, por eso te pregunto a Tífer. ¿Les hizo falta el gato Ortiz? No, porque también ganan sin el gato Ortiz, ¿eh? ¿Sí? Ahora, yo siento, y no es disculpa, Cruz Azul ganó y ganó bien. Los primeros 30-35 minutos del partido. Cruz Azul no jugó bien eso. Cruz Azul ha asustado y de repente se dieron dos o tres factores, como la lesión de Valdés y los dos goles de Cruz Azul que caen justo cuando deben de caer, en los últimos minutos del primer tiempo. Ahí se acabó el partido. Ahora, Yardiné tiene muchísimo colchón también, ha hecho el equipo bicampeón desde que llegó al primer torneo. Hoy en día creo que Yardiné está pasando por un muy mal momento. No conozco un director técnico en el mundo que no haya tenido un bache, ¿no? También hay que decirlo. Todos los directores técnicos pasan por un buen momento, por un mal momento. Aquí el tema es la exigencia hacia el club. La exigencia de que la América, es raro verlo en la posición número 12, es raro verlo con solamente seis puntos, es raro ver que se deje meter cuatro goles. La última vez que le metieron cuatro goles a la América, sí se dejó, porque para mí eran 11 conos en la cancha, después en el segundo año. No, no, se la metieron bien metida. Por eso. La goliza. La goliza. La goleada. La última vez que alguien metió cuatro goles a la América, ni siquiera fue un equipo de la Liga MX, fue un equipo de la MLS, creo que fue el Columbus, ¿no? Sí, el Columbus Crew, cuando le metió cuatro goles. No recuerdo eso, ¿eh? Sí, porque el Chelsea en la... Le metió tres. No pasa tan seguido, y es que no debería de pasar con un equipo bicampeón que nos dice Beto, es que está cansado. ¿Qué? Los mandamos de vacaciones ahora en fe de la FIFA, los mandamos el fin de semana a Cancún. ¿Cuándo dijo que está tan cansado? Ahorita se lo voy a volver a preguntar. No puedo estar cansado. Ahora, las lesiones también han tenido que ver, eso te rompe un poco el ritmo. Yo siento también... Sí, Beto, pero la América tiene... No soy Beto, soy Fernando. Sí, Fer, pero la América tiene un equipo de banca... ¿Sabes qué, Alejandra? No me hables así. Ay, no sé si has tocado. ¿Estás enamorado de mí? Me encanta que sea el nombre de Alejandro. No, me puse un saquito. ¿Por qué me puse que ando ventaneando? ¿Qué baja fue más determinante, la del Gato Ortiz o la de Uriel Antuna? La del Gato Ortiz, sin duda alguna. La del Gato Ortiz. No, Antuna, ¿cómo se sintió? Pues vean ahí, Sepúlveda gol, Yacumaki gol, Paradelli gol. No, a mí me pareció que el Cruz Azul ni extrañó a Antuna, ¿eh? Ni extrañó a Antuna. Gutiérrez gol. Antuna que sí entró con Tigres al minuto 70 y tantos, ya lo estaremos platicando más adelante. Eacumaki gol fue el que entra por el lado izquierdo, este, Rotondi, ¿no? Y da el centro. Que manda un centro espectacular. Ahí, Rael, Reyes, lo vi lentón. ¿Sí? Es que no es lateral. Y ahí es donde yo digo, para mí el principal culpable del momento, no de la crisis, del momento de la América, es el entrenador. Para mí no, creo que Yardina tiene mucho colchón. Vamos a ir con el color que nos preparó Fabricio Domínguez y regresamos aquí al estudio. Escríbanos por mientras a través de YouTube, leo sus comentarios. Amigos de Caliente TV, gusto en saludarlos desde el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Una edición más del Clásico Joven, que tiene antecedentes muy añejos y que, por supuesto, siempre levanta pasiones. Así que acompáñenme a vivir el color de este partido en la Colonia Nochebuena. Familias, niños, gente de todas las edades se daba cita en las calles de la Colonia Nochebuena para presenciar uno de los partidos que más llaman la atención torneo a torneo. El Clásico Joven entre Cruz Azul y América, ahora en un recinto diferente, pero también en condiciones distintas. Partido importante como siempre el Clásico Joven y más después de lo que pasó en aquella final del torno pasado, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver qué les hacemos a estas águilas, ¿verdad? Hoy se mira que sí les vamos a ganar. Pues en teoría sí es favorito, pero la verdad es que ya sabes que siempre a la mera hora contra el América se nos complica un poco. Esperemos que hoy sea el día. Sí, sí, sí. Yo creo que es tiempo de crear la revancha, ¿no? Tenemos la revancha en nuestra casa con nuestra gente y vamos a salir victoriosos hoy. Y así, con la misma confianza con la que hablaba la gente cementera, también había aficionados que movían la pelota a unos cuantos metros de la cancha. Sin embargo, lo hacían con una gran habilidad. Y con esa misma confianza, la gente que llegaba al estadio vestida de amarillo tenía plena confianza en su equipo. ¿Cómo ves ahora este Clásico Joven? Llegan en condiciones muy diferentes a lo que habitualmente, ¿no? Ahora llegan un poco al revés. Ahora increíblemente el Cruz Azul está en primer lugar y el América viene de abajo, pero le vamos a dar vuelta a la situación. A la América yo siento que sí le hace falta un delantero y por ahí un lateral. Y lo tienen que conseguir. No sé por qué no han encontrado a nadie. Claro, perdimos la semana pasada contra Puebla. Es una situación difícil que está pasando en América en estos momentos, pero confiesa total, confiesa total. Sin embargo, el momento de la verdad había llegado. Todos los antecedentes, las palabras y lo que se pueda decir quedaba atrás. Pero antes de ir al terreno de juego hay que nutrirse bien, porque uno nunca sabe cuántos goles habrá que gritar. Y en esta ocasión hubo una afición en concreto que gritó en cuatro ocasiones. Así es. La máquina le dio cuatro alegrías, cuatro momentos inolvidables a toda la afición que se hizo presente en el Estadio de la Ciudad de los Deportes para presenciar uno de los partidos más importantes en su calendario torneo a torneo. Pues ahí está amigos de Caliente TV. Finalmente el clásico joven después de tres años se lo lleva el conjunto de la máquina y del otro lado el vigente bicampeón. Pues ahora sí ya podemos hablar de una crisis. Desde el Estadio de la Ciudad de los Deportes para Caliente TV, Fabricio Domínguez. Para mí lo que pasó, que fue nuestro mayor pecado en el juego, fue bajar la presión, seguirnos presionando. Por los primeros 35 minutos Cruz Azul prácticamente no generó nada y sobre todo por la presión que estábamos haciendo. Y en el segundo tiempo, bien, los cambios hoy no nos salieron. Tentamos hacer, dejar al equipo más ofensivo, intentar ir a frente. Perdemos un poco de orden y contra un rival de esta hierarquía que está muy confiante, muy bien entrenado. Cuando tú no tienes la orden toda, tú puedes sofrir derrotas como esta. Y para mí es un poco el resumen del partido. En verdad, como por el partido de hoy, pedirles disculpas en nombre de todo el grupo. Porque sabemos la grandeza del club, sabemos dónde estamos parados. Es un resultado que nos da vergüenza a todos, sin duda. Un poco desordenados, hasta que ajustamos la presión. Ellos empezaron con una salida de tres que no lo teníamos en los planes. Entonces, a partir de que pudimos ajustar la presión, nos crecimos como equipo. Logramos dar vuelta el resultado y creo que después la personalidad del equipo para afrontar la segunda mitad, sabiendo que el resultado siempre te condiciona y es mentiroso. Porque uno no tiene nada. Siempre parece que en estas situaciones hay un equipo que no tiene nada por perder y el otro tiene algo por perder. Y la verdad que uno tiene algo hasta que cuando el árbitro marca el silbatazo final, recién ahí hay alguien que tiene algo, entonces hicimos énfasis en jugar una segunda mitad con mucho carácter. Y sin lugar a dudas es un regalo para la afición de Cruz Azul. Creo que se lo merecía. Creo que se lo debíamos. Así que estamos muy felices por eso. Ya imaginábamos este tipo de partidos y este tipo de resultados. Entonces, hay que correrse de ahí. Hay que correrse de ahí. Nosotros nos preparamos para competir cada partido contra cualquier rival y tratar de hacerlo de la mejor forma con nuestra esencia. Intentar presionar, intentar robar el balón en campo rival, intentar tener la pelota y a partir de ahí encontrar ventajas para llegar al arco rival y poder tener probabilidades de hacer un gol. Y eso a veces nos va a llevar a tener una noche inolvidable como la de hoy y otras veces, a pesar de hacer todo eso, a no tener un gran partido. Pero lo importante es que Cruz Azul no se corra de ahí. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Martín Anselmi, a Yardiné también. Yardiné, pues sí, preocupado, triste. La máquina... Ya, 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 por favor. Arrasó, atropelló, ni se movió el América en el segundo tiempo. Bueno, a partir del minuto 40 hay que decirlo que Cruz Azul empezó a ser superior y parece que la Cruz Azul tuvo su día de suerte porque todo, todo le salió. Ahora, América, mal y de malas. Mal y de malas. Diego Valdés, si se quejaban todavía de los lesionados, pues Diego Valdés, el Club América informó a través de un comunicado en sus redes sociales que Diego Valdés sufrió una luxación acromioclavicular del hombro izquierdo y el tiempo de recuperación... A ver, repítelo, sin leerlo. Acromioclavicular, acromioclavicular, tómala. O sea... No sé qué significa, honestamente, porque yo no estudié medicina. Nada más que... Una luxación en el hombro. Exacto, no es que se le estafó, sino hubo un pequeño ahí... El tiempo de recuperación depende de Diego Valdés, o sea, depende de su cuerpo completamente. Dos semanas. Podría ser dos semanas y ya estar en el partido contra Chivas, como podría... O sea, es algo grave. No, pero... Que le ayuda a la fecha FIFA para... Sí, le ayuda a la fecha FIFA. No es algo grave esta. Lo que es algo grave es que a cada rato se está lesionando. Es una realidad. Él y Cáceres... Es una realidad. Se lastiman cada tercer partido. Y lo hemos dicho, es uno de los motores más importantes que tiene la América. Fidalgo, Valdés, Cáceres, Malabón... Esa sí que coincidió con el bajón que dio la América a partir de la salida. Ahora, algo dijo... Sí, justamente sale Valdés y el América como que... Algo dijo Virginia que es importante. Fue coincidencia o no, pero a eso pasó. Para mí no... Algo dijo Virginia que es importante recalcar. El América en sus últimos cinco partidos tiene tres derrotas y dos victorias. En cuanto a goles, tiene más goles recibidos que goles sumados en el torneo hasta el momento. ¿Cuántos goles tiene recibidos? Diez goles recibidos con estos cuatro y siete anotados. Sí me parece que... ¿Seis puntos posibles de cuántos? Pues de seis partidos son seis por tres. Seis por tres, dieciocho. Dieciocho puntos. Una tercera parte. Una tercera parte. Son cuatro derrotas, son las que tiene la América en seis fechas disputadas este torneo. Bueno, ya lo dije, en los últimos cinco partidos son más derrotas que victorias. Pero yo sí quiero levantar la mano por los americanistas y decirle a Andrea Ardine. Se te agradecen los dos títulos. Se te aplauden. Pero aquí es donde el técnico realmente ve sus capacidades. Aquí te queremos ver. Aquí es donde en las adversidades queremos ver qué tanta capacidad de reacción tienes. Y no en los cambios únicamente. En la gestión de vestidor. Porque cuando todo va bien es muy fácil llevar el vestidor. Cuando las cosas no te empiezan a salir. Y cuando las lesiones empiezan a llegar. Y entonces te obligas a rotaciones que no son habituales y que tampoco te salen, el futbolista te empieza a dejar de creer. Cuando empiezas a inventar. ¿Qué? El futbolista luego lo... Yo no entiendo. No entiendo. Sobre todo si tú eres parte del invento. Yo no entiendo cómo pones tres, una línea de tres centrales. No acabó Fidalgo de Calderón. Prácticamente. O se me imagina. No, no. Prácticamente. No pones al chicote Calderón, que es un tipo que te da llegada al ataque. Pero que también defiende naturalmente. Lo de Diego Valdés con Erick Sánchez me parece que el chiquito no está en su mejor nivel. No lo ponen. Y después lo de Cristian Borja y lo de Richard Sánchez discretón. O sea, prácticamente nulo lo que pudieron presentar. El tema es que si te das cuenta que saca y ardinea a Diego Valdés al minuto 42. Y Yacumatis... Bueno, por la lesión. Sí, por la lesión. Pero lo que voy es, Yacumatis mete gol dos minutos después. Y luego Sepúlveda mete gol siete minutos después. O sea, parece como muy evidente que el América funciona diferente cuando está Diego Valdés en la cancha. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro. Te da volumen de juego. Pero para mí los primeros 40 minutos el América estaba jugando muy bien por encima de Cruz Azul. Lo que pasa es que también hay que decir, a Cruz Azul tuvo como un día de suerte, su día perfecto, porque todo... Yo tengo una cosa. Los goles de Cruz Azul, y lo digo sinceramente, fueron jugadas, bien fabricadas, pero sobre todo fueron pinceladas individuales. Dilo sin llorar, tranquilo, dilo sin llorar. No, y también hubo pinceladas individuales. Muy permisivo, América, la defensa. Pero tengo una cosa, Fer, y justo eso iba. El centro de Rotondi, en el primer gol, es perfecto y preciso. Sí. Después del caso, también. Bien, en el segundo gol, me parece que el movimiento de Ángel Sepúlveda es el que tiene que hacer el centro delantero. No, fue perfecto. Cuando Yakumaki se va a primer poste, Sepúlveda se queda rezagado atrás del punto penal, y la marca está completamente desprotegida, y tiene tiempo y espacio para definir de media vuelta de forma perfecta. Ahora... Pero hay que ver, vienen precedidos por distracciones a la defensa. Lo entiendo. Aquí es donde te quiero preguntar, y le quiero preguntar a Virginia, de los cuatro goles que metió Cruz Azul, ¿cuántos fueron responsabilidad de la América y cuántos fueron buenas creaciones trabajadas por parte de Cruz Azul? Yo creo que en general los cuatro goles no hay que quitarles mérito. Sí. Siempre en algún gol, o en el 90% de los goles, siempre puede haber un detalle defensivo que provoca o que le da la facilidad al rival para que produzca el gol. Siempre puedes buscar algún errorcito. Yo siento que en el primer gol, cuando se entra Rotondi, a Israel Reyes le faltó ser más enérgico o más rápido en tratar de cerrarle y no dejarlo centrar. Pero si le buscamos, le vamos a encontrar a cada gol. Para mí los goles de Cruz Azul fueron bastante buenos goles. Sí, yo creo que no hay que anular eso, para mí el Cruz Azul lo hizo muy bien. Más bien yo me enfocaría en lo que dejó de hacer el América, porque Cruz Azul metió esos cuatro goles, porque el América no sé si se desinfló, anímicamente se fue al medio tiempo perdiendo 2-1, que no es gran cosa porque el América ha revertido sus marcadores, pero como que empezó a jugar mal. No sé tampoco si fueron tantos cambios que hizo Yardiné, por ahí del minuto 60, saca a Richard Sante, saca a Bojas, saca a Jonathan Dos Santos, tres cambios en el mismo momento. El América sentí que no cuajó, no se encontró, no estaba jugando ni siquiera a ritmo. Ahora, me parece... Entonces, esos cuatro goles para mí son culpa de la América. Si recapitulamos el partido, la gente que no lo vio y ve los cuatro goles por uno, dice, bueno, Cruz Azul fue sumamente superior. Es que Cruz Azul fue sumamente superior en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, la América no hizo nada. Hasta el minuto 70 y pico fue que cayó el tercero. Al minuto 75 fue que cayó el 3-1. Y todavía, Brian Rodríguez tuvo una pelota en la base del poste derecho, que le pega un zurdazo ahí fuera en los linderos del área, que me parece que pudo haber sido el empate. No cuenta, si no tienes contundencia, no cuenta. Yo no entiendo. Hasta Farabelle metió gol. Más bien, Cruz Azul fue contundente, mas no fue sumamente superior. Yo al Cruz Azul no lo vi que diera el gran juego, pero como dice Virginia... Fue mejor, sí. Y salieron en suerte. Fue mejor, sí. Todo le salió. Todo le salió. Ahora, no demerites al Cruz Azul. No, no, no lo demerito. El primer tiempo, del minuto 1 al minuto 40, la América fue superior y creo que Cruz Azul casi que ni la tocó. No tuvo más de dos, tres toques, ¿no? Pero a partir del minuto 40, Cruz Azul fue superior de la América. Hace cuenta que lo anuló. Y sí, el marcador marca 4-1, es muy abultado, y lo que tú quieras, así hubieran quedado 2-1. Es humillación para la América. Porque pierde contra Puebla, pierde contra Cruz Azul. Solo creo que los lapsos de Cruz Azul le alcanzaron para ser sumamente superior en el resultado. No hay pretexto. Más no en el trámite. Para mí sí. Para mí sí en el trámite. Tú has jugado fútbol. Cuando tú vas ganando 1-0 y tienes controlado el partido y de repente llegas al minuto 40 ganando 1-0, pues tú ya tienes mentalmente en la cabeza que te vas a ir al medio tiempo arriba. Con la ventaja. Y más que no hay señales de que te vayan a hacer daño. Cuando en ese momento, de ahí al medio tiempo, llegas al vestidor perdiendo 2-1, es un mazazo en la cabeza. Sí, estoy de acuerdo. Ya ves un mazazo. ¿Sí? Y el segundo tiempo se dio por una consecuencia de... Sí, quiero invitar al aficionado celeste, cementero, Cruz Azulino... Déjalos disfrutar. Ellos pueden hacer lo que quieran el día de hoy. Sí, los quiero invitar a que... No, los quiero invitar a que celebren cuando se gane algo importante. No seas ardido. No seas ardido. Y le digo, tengo varios cuates... Ganarle a la América. Y tengo varios productores. Acá fuera andan celebrando todavía. Es que no seas ardido. Sí, sí, sí. El equipo a vencer, torneo tras torneo, es el América. Está bien. Es el equipo bicampeón. Lo reconoces. Sí, lo reconozco y todo el mundo lo sabe. Es el equipo que tiene una gran plantilla. Tiene jugadores buenos en la banca, como dentro de la cancha. Es el equipo a vencer. Si se le vence, claro que hay que celebrarlo. El pueblo le ganó a la América. O sea, no, Cruz Azul. Celébralo de una forma que represente una jornada de fase regular. ¿Tú crees que para Anselmio esto no está muy bien? No, claro que sí. Los últimos antecedentes de Cruz Azul, la América, pues no eran nada favorables. Yo lo sé. Entonces, por eso, digo, no se justifica, yo estoy de acuerdo contigo. No, es que parece que ustedes están haciendo menos, que la América perdió el fin de semana. Oigan, no perdió 1-0, no perdió 1-0, perdió 4-1. Yo entiendo, entiendo que este tipo de partidos se juegan diferente y son... Pues parece que no, porque estás diciendo son atmósferas diferentes cuando se gana o cuando se pierde. Ahora tú me vas a decir cuándo yo tengo que celebrar. No, no, no. Digo, tú ni le vas a Cruz Azul. Tú ni le vas a Cruz Azul. También celebro como si le fuera el Cruz Azul. ¿Cuál es el problema? El tema aquí es, el tema aquí es, está bien, celebren, se vale, fueron mejores, fueron superiores, humillaron a la América. Están distrayendo acá. Está bien, está bien. Pero, celebren los títulos, güey. Celebren, celebren las cosas tangibles, lo que realmente importa al final de una temporada. Entiendo. Perdón, basurdo, pero no estoy de acuerdo contigo. Tú a mí no me vas a decir como aficionado cuándo celebrar, cuándo no, cuándo esto. Los invito. Bueno, pero yo te voy a invitar a que vayas a... Los invito, si quieren o no, es su rollo ya. Los invito. Yo te voy a invitar a que vayas a pi, pi. Yo voy a celebrar cuando yo quiera, como yo quiera. Cruz Azul está en la primera posición de la tabla y le ganó contundentemente al América 4-1. Está bien. Pueden celebrar. Está bien. No te sientas menos. ¿Y después de la liguilla qué? Ya veremos cómo le va al Cruz Azul. Mientras hoy, el Cruz Azul lo está haciendo perfecto. Punto. Beto García Aspe, muy buenos días. ¿Cómo estás? Ayúdame con basurdo, por favor, que está demeritando la... No, no demerité. El triunfo de Cruz Azul. Beto, buenos días. No te empieza a calumniar. Me está escuchando, por Dios. Hola, Beto. Hola, ¿qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Basurdo, Lara, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Y sí, estaba escuchándolos ahí, estaba escuchando a Basurdo y a Lara demeritar totalmente el resultado de Cruz Azul. ¿De dónde sacas eso? Es una boniza terrible. América es un desastre, la verdad, con todo respeto. No está funcionando y bueno, en la posición que está y qué bueno que los cruzazulinos festejen. Está bien, no tiene ningún problema. Hace mucho tiempo que no le ganaron a la América y está perfecto que hoy festejen, la verdad. Y lo que decía Lara que le pregunta a Basurdo que él había jugado fútbol, pues no necesitan haber jugado fútbol para ver bien un encuentro y poderlo analizar, como también hay muchos que jugaron fútbol y que ven el fútbol de cabeza. Entonces, no hay ningún problema. América no funcionó, no está funcionando. Por más que tuvo a lo mejor los primeros 25 minutos que parecía que encontraban un buen nivel, América sigue sin funcionar y después lo de Valdés, no sé exactamente cuál fue el problema que tiene ahora en el hombro o si va a tardar porque es un jugador importantísimo y sin Valdés a América le va a costar mucho trabajo. Entiendo y hay que decirlo, tanto América como el mismo Pachuca y hay algún otro equipo que no están funcionando a lo mejor porque son los que más les va a costar trabajo porque llegaron hasta las últimas instancias en los últimos torneos, no han tenido una buena pretemporada y de repente tendrán que ir tomando ese nivel. Estoy seguro que América va a retomar un buen nivel en este mismo torneo pero le va a costar mucho trabajo. Hoy, por lo menos, América no está funcionando como se le conocía desde ya tiempo atrás. Hola Beto, buenos días. No sé si oíste bien o no, pero yo estoy de acuerdo contigo. América inició mejor que Cruz Azul, anota, tenía más o menos controlado el partido, el partido estaba parejo, se lesiona a Valdés, sale y coincide con que, y tú lo sabes, digo, a lo que me refiero es que cuando tú vas en minuto 40 ganando 1-0 y te dan la vuelta 2-1 y llegas al vestidor abajo con ese marcador, sí mentalmente te pega muy fuerte y eso fue lo que inició el camino para que Cruz Azul acabara siendo muy superior a la América y si América no anda bien, no anda bien y yo siento que gran parte de la responsabilidad más allá de las lesiones es de jardiné. Pues mira, no sé si, Fer, si sea de jardiné o no, también es de muchos jugadores que no han encontrado y que a lo mejor no están en su mejor momento. A ver, cuando pasa todo esto no se le puede echar la culpa nada más a una persona, ¿no? Yo creo que todos tienen su parte de culpabilidad en este sentido y bueno, y América tendrá que ir recobrando ese buen nivel, el recobrar, el poder empezar a tener nuevamente confianza, un aspecto físico mejor que algunos no se ven en su mejor nivel ni futbolístico ni físico, entonces creo que América va a ser y va a tener que ir retomando poco a poco. Tampoco es tan grave, pero sí hay fin de semana Cruz Azul le pasó por encima, principalmente en el segundo tiempo le pasó por encima totalmente y un equipo como América entiendo lo que dices y sí, es normal que si en los últimos minutos te dan la vuelta en el 2x1 como le pasó también a mis rayos el día de ayer increíblemente que de ir ganando 2x0 en los últimos 10 minutos se fueron y perdieron 3x2, claro que te pega anímicamente pero un equipo como América en el medio tiempo tiene que recomponerse y salir mucho más inteligente en la segunda parte, entonces hay que reconocer que Cruz Azul está haciendo bien las cosas que hablábamos de que a lo mejor Antuna les iba a afectar el que ya no estaba por lo menos este fin de semana no se notó en lo más mínimo y Cruz Azul va viento en popa, hay que reconocerlo cuando un equipo anda bien y creo que el fin de semana lo hizo bastante bien Cruz Azul y América tendrá que retomar muchas cosas para volver a tomar el nivel que todo mundo le conoce. Ahora Beto a ver te reitero el saludo te saludo con mucho gusto si creo que Yardina se equivoca en la planeación los cambios tácticamente quiso innovar algo que no había probado frente a un equipo que es uno de los candidatos a ganar el título como el Cruz Azul y ya lo mencionaba yo Beto hace un par de días creo que el América tiene un plantel vasto y tendría pocas justificaciones si peleara contra un equipo de media tabla para abajo pero cuando tienes lesionados importantes o cuando tus futbolistas clave no están en ritmo y enfrentas un equipo como Cruz Azul por supuesto que te vas a ver exhibido en determinados puntos ahora Beto la pregunta es ¿se equivoca Yardine? cambiando la alineación sacando al chicote con línea de tres cuando sabes que si Cruz Azul tiene algo es que te va a atacar si Cruz Azul el Cruz Azul de Ancel me ha mostrado algo es poder ofensivo no tanto defensivo pero poder ofensivo todo el tiempo ¿se equivoca o no Yardine? Beto se equivoca porque perdió o sea si a lo mejor el América como arrancó el partido cuando iba ganando uno por cero en lugar de que le hagan el gol al final mete el segundo y cambia esto todo el mundo dice que viene el técnico a ver por el resultado si se equivoca no le funciona pero también yo a ver si te pones a ver los primeros 25 minutos yo vi al América muy bien y pensé que ya recobraron el nivel ya van a dar mejor por ejemplo Brian Rodríguez creo que es de lo mejor que hoy está teniendo el América nuevamente y eso es importante para ellos pero faltan algunos otros jugadores que vayan encontrando ese nivel Valdés es una tristeza lo que le pasa nuevamente porque parecía que ya podía empezar a encontrar su nivel futbolístico y otra vez se lastima que eso le va a venir otra vez terrible porque creo que es el jugador que hace diferencia en este América entonces puede ser que sí o sea que te puedo decir que sí 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 se se equivoca porque al final de cuentas se vieron exhibidos principalmente en el segundo tiempo ahora Néstor Araujo que empieza como titular y que la afición le ha dado la confianza y a Ardine le ha dado la confianza no se vio para nada tampoco en el partido contra Cruz Azul a la afición que confianza le ha dado entonces no por eso ya no ya están pidiendo a Ramón ya quieren que regrese Kevin ya quieren quitarlo ¿qué me vas a decir de Néstor Araujo? no está ni cerca de tener el nivel que tenía antes y no está lesionado porque tu pretexto de que no funciona la América son los lesionados pero los que están a lo mejor en la cancha siendo titulares tampoco están funcionando yo te doy una cosa y lo saben los dos hombres que jugaron fútbol aquí Cáceres que me parece es uno de los futbolistas más importantes en el cuadro azul crema Cáceres que es uno de los líderes y me parece para mí el mejor central que tiene la América viene de una lesión no está en ritmo eso pesa eso te merma cuando regresas a un partido de alta exigencia yo también no entiendo por qué está Néstor Araujo supongo que es un tema de experiencia y que por ahí Yardine busca meterlo pero Ramón Juárez si algo tienes velocidad algo que tuvo Ramón Juárez el torneo pasado cuando tuvo oportunidades es buena ubicación Basurto no deja de justificar a la América analiza peor de lo que defiende Araujo y eso ya está muy difícil de hacer te voy a decir una cosa tú productor no seas tan creativo René se llama René no lo quería quemar pero bueno se llama René quémalo quémalo con lesiones o sin lesiones no debe de estar en la posición número 12 de la tabla con 10 goles para explicárselo a Virginia rápidamente no no me expliques nada Tigres Tigres sin Iñac sin Pizarro y sin Abuel yo estoy seguro que sufriría pues déjame decirte y tiene un plantel vasto déjame decirte que este fin de semana creo que Iñac fue de los que menos jugó hay que decirlo sin Abuel Tigres jugó muy bien con el portero que estuvo entonces a mí no me vengas con eso el tema es encontrar el funcionamiento que tiene el América no debería de estar en la posición número 12 así lo veas como lo veas es que no se justifica eso y no por eso voy a acribillar a Yardiner es que eso no se justifica es un bache es una mala racha sí Cruz Azul ganó bien Cruz Azul humilló deportivamente a la América sí los goles de Cruz Azul fueron elaborados perfectamente y precisamente sí el tema es que el América tiene ciertas bajas y ciertos lesionados yo le pregunto a Beto Beto ¿tú crees que América está en una crisis o es un bajón normal de un equipo que ha estado arriba el último año los últimos dos torneos yo no lo veo como una crisis porque tiene un plantel suficiente como para salir adelante no bueno totalmente de acuerdo en estos momentos no es una crisis pero si sigue perdiendo si sigue sin empezar a sacar resultados por ejemplo se le viene después Chivas y llega a perder con Chivas ahí lo decíamos en especialistas el otro día entraría en una crisis porque América no puede estar jugando de esta manera porque ya acostumbró a su ofición a siempre estar arriba siempre estar jugando bien siempre estar peleando a ver desde antes de este torneo yo lo dije y no es que lo predigan nada yo dije va a ser muy complicado que América pueda conseguir el tricampeonato y no por el plantel que tenga sino por todo lo que se viene después de un bicampeonato donde no tienes tiempo para hacer pretemporadas donde empieza a suceder lo que está pasando con el América con varios jugadores lesionados que no se recuperan que no agarran su nivel ni futbolístico ni físico y entonces todo eso empieza a crear problemas y los otros equipos también obviamente como tú lo sabes siempre le quieren ganar sí o sí al América entonces son partidos que si el equipo no anda al 100% y empieza a tener huecos en zonas principalmente yo veo al América también en la zona defensiva hoy lo que decía Basurto lo de Cáceres es que era un jugador importantísimo no anda como debería de andar yo también siento que metería lo de Araujo ya lo habíamos dicho o sea puede ser Araujo pero hoy para mí ya no es un central que te dé la seguridad porque es un jugador lento que si lo encaran mano a mano se ve o sea le ganan casi todas entonces la verdad que bueno yo creo que en estos momentos no es crisis pero en cualquier momento se puede llegar a decir que ya es una crisis para la América porque si no empieza a sacar resultados rápidos no empieza a mejorar esto en dos, tres jornadas ahorita porque viene la fecha FIFA que esto les va a ayudar para recuperar para trabajar para tranquilizar todo aunque se le van jugadores de otras nacionalidades y los que estén en selección también y no va a poder trabajar con ellos pero yo creo que tiene tiempo para replantear todo esto y empezar a recuperar ciertas cosas y empezar a rescatar puntos porque ahí sí comparto con Virginia América no puede estar en la posición que está en la tabla esté como esté o sea esté como esté América nunca puede estar en esa posición bueno pues hablando de la América esperemos que este fin de semana que es fecha FIFA descansen vayan regeneren cambien de energías para que el próximo 14 vayan contra Chivas con toda la actitud leo comentarios a través de YouTube para ya irnos con un gran partido del que sí tenemos que hablar evidentemente dice Ángel Uribe hoy es justicia divina ganó el mejor y dejen de ladrar los americanistas Francisco Ruiz como el AME perdió hay que correr a Yardiné y desafilar a la América de la Liga MX ay exagerados Mario Martínez suerte pues qué partido viste y B dice demeritando una victoria de 4-1 vaya falta de objetividad y como aficionados que son la soberbia por delante todo aficionado de fútbol tiene derecho a festejar una victoria como se le hinche la gana esto va para ti Basurto por eso te invité si no querías ir no no había obligación dice Isra Ramos que sí los invitas pero que a celebrar la corrupción buen día Virginia de saludos José Luis gracias por estar aquí con nosotros Rich Torres buenos días ni modo Virginia bien ganado por los Tigres que le dieron un baile a Pumas uno sí acepta la derrota y no busca justificarse como Don Basurto con su ame así es y bueno a ver Jorge Vera dice Virginia pregúntale a Beto por qué cree que siendo los mismos jugadores no juegan como antes ya que no han cambiado tantos jugadores Beto te preguntan en redes sociales Jorge Vera no bueno ya lo explicábamos Virginia sí 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 lo explicábamos perfectamente a ver el América después de un bicampeonato no tuvo tiempo para prepararse como se preparó los torneos anteriores cuando fue campeón hoy le va a costar más trabajo porque de repente bueno primero ha habido muchos lesionados entonces eso también provoca que no ha tenido el descanso que tiene que tener a lo mejor algunos jugadores que fueron campeones que llegaron hasta las últimas instancias que tuvieron muy poquito tiempo de vacación y empezaron una pretemporada que tampoco le hicieron al 100% empieza el torneo nuevamente hay partidos también con su selección entonces son muchos factores que hacen que este equipo no esté funcionando que no esté funcionando como lo hizo en su primer campeonato entonces y sé que no han hecho muchos cambios pero hay ciertos jugadores también claves que de repente pueden afectar y principalmente cuando han estado lesionados hablo Cáceres hablo Valdés para mí que son dos jugadores vitales para este equipo Cáceres se convirtió en el jugador más importante en la zona defensiva y lo han tenido por selección por lo que tú quieras ahí medio lesionado no ha estado al 100% en este torneo lo de Valdés no se diga o sea que que la verdad no ha podido encontrar su nivel desde el torneo anterior y después con muchas lesiones entonces todo eso va mermando a un equipo que no solo depende de las figuras sino también depende de un funcionamiento de todo el equipo donde puedas tener llegada donde puedas coordinarte donde puedas tener en la zona defensiva mayor seguridad que creo hoy no lo han tenido ni el mismo Malagón lo veo como en otros torneos a ver pues ahí está ya vamos a dejar de hablar de la América ya no nos importa la América iba justo eso porque vas a justificar no, no voy a justificar justamente quería mandar el mensaje no justifico la derrota de la América al contrario parece que sí al contrario y lo de que invito a los aficionados de Cruz Azul es a que celebren los títulos ya cuando lleguen pero yo como aficionado puedo celebrar lo que se te hinche está bien por eso los invité si no quieren ir lo que se te hinche sí, sí hagan lo que se les plazca yo solo fui una invitación ahora resulta que tú me vas a decir cuándo celebrar o cuándo no pero bueno el tema aquí es regularidad hablando de un buen partido el fin de semana quien sí tuvo contundencia y se vio increíblemente bien fue Tigres que ya tiene una paternidad sobre los Pumas voy a ir con Fabricio Domínguez para el color del partido ya, ya, ya productor por favor es real amigos de Caliente TV en el estadio Olímpico Universitario regresa el fútbol a este recinto después de la pausa por la Leeds Cup y un partido que ha generado rivalidad en los últimos años Pumas recibe a los Tigres ya la gente se está dando cita aquí en el Pedregal nosotros vamos a vivir el color de este partido más de un mes pasó esta gente sin poder venir a su templo sagrado en el que se dan cita cada 15 días pero finalmente esta tarde el estadio Olímpico Universitario vuelve a abrir sus puertas para toda su gente y lo hace para recibir a uno de los rivales a los que en tiempos recientes la afición universitaria quiere vencer sí o sí el armamento para esta noche son banderas trompetas y tambores para poder alentar a los suyos creo que mucha de la afición aquí como yo odia a Tigres con todo su ser pero no es un clásico es una buena rivalidad que ha crecido en el fútbol mexicano no es un clásico siento que yo siempre que es mi ciudad obviamente tiene la tradición de copiarnos en todos los sentidos y hasta hoy en algunos casos no creo que sea un clásico pero si ya tenemos que quitarnos esta parte de estar solo dentro de los suyos pero que ahorita y del otro lado acontecía algo que era difícil de creer la afición Tigres se hacía presente en otra hábitat que no es la suya es correcto aficionados Tigres lejos de San Nicolás de los Garza que se dieron cita en el Pedregal para presenciar el duelo de universitarios pero a pesar de esa extraña presencia Tigre el Puma fue el que más fuerte y más grande rugió en las tribunas y es que a pesar del diluvio que cayó en el Pedregal nunca dejó de alentar nunca abandonó nunca dejó de cantar y nunca dejó a su equipo ya en la cancha la historia fue otra y es que la afición que no dejó de tener alegrías y de sonreír fue la de los Tigres pues ahí está amigos de Caliente TV el duelo de felinos nos termina por ganar el Tigre que rupeó más en la cancha del Olímpico Universitario y del otro lado los auriazules que cada vez se hunden más en la tabla general desde el Estadio Olímpico Universitario para Caliente TV Fabricio Domíquez contento y orgulloso del rendimiento pero sobre todo de lo que el equipo la cara que ha dado al equipo la manera en la que supimos primero jugamos esto fue el mensaje también antes del partido dentro de de este triángulo de tener coraje de jugar con y sin balón tener una buena estrategia que tuvimos en cuanto al planteamiento de este partido y la lectura del partido constante nos ha permitido cerrar un buen resultado sin olvidarnos de que tuvimos un gran rival en su campo que también abrió el partido a su favor y nosotros sobrepusimos sobre esa dificultad y adversidad que entra en la parte del coraje y por supuesto luego la gente que viene y aporta y con su rendimiento como Antuna que es otro jugador otra adición a nuestro equipo a nuestro plantel y al rendimiento que buscamos de cara a la continuidad del campeonato 10 años 10 años que Pumas no le ha podido ganar a Tigres en el estadio universitario la última vez fue en la jornada 4 del clausura 2014 en un partido con un doblete de Martín la rata bravo cuando Pumas le gana 2-1 a Tigres 10 años en que la paternidad de Tigres se ha hecho presente y ese fin de semana lo demostraron al ser superiores aunque se enojen les moleste que yo esté diciendo esto los papeles hablan y Tigres le ganó contundentemente a Pumas con un equipo que podrías decir viejo pero aquí no jugó perfecto también este Pizarro me encantó como jugó con toda la edad así que no lo expliquen sin Abuel porque tú dijiste que sin Abuel estaba Tapia de portero ¿no? Sí, sí sin Abuel han perdido algunos títulos incluyendo la Champions cuando se definió en penales sabemos que Abuel es un tipo que te genera y te genera mucho pero bueno de Tigres bien el tema acá para complementar lo que dijo Virginia la paternidad que hay Virginia feliz por Tigres y basurto hundido ya no le tengas miedo te lo juro René no te va a hacer daño yo te protejo ya no le levantes el ego a esta mujer a ver complementando un poco el dato que dijo Virginia que es arrasador contundente en los últimos 17 partidos 17 partidos visita local ¿cómo está? de Pumas Tigres Pumas solo ha podido ganarle dos veces a Tigres dos veces a Tigres y si hablamos en la época de los torneos cortos es decir desde el 96 a la fecha Pumas solo le ha podido ganar cuatro veces en el Volcán a Tigres ¿qué quiero decir? que se le dificulta mucho esa plaza al conjunto universitario a Pumas y que Tigres ha sabido dominar a unos felinos de la Ciudad de México que parece no tener poder los anulan yo creo que a Pumas le hizo porque Pumas arrancó bien antes de la Leeds Cup y creo que le hizo mucho daño ¿la Leeds Cup crees que le hizo daño? porque regresa o sea no le fue bien allá regresa pierde con Atlas pierde ahora a Pumas siento que lo volvió Charles Sanders 4-0 está perdiendo como la noción del juego de conjunto siento que tanto alabamos a sus dos centrales cuando llegaron y siento que son uno de los grandes del equipo primero son indisciplinados de repente los expulsan los siento bastante lentos a la hora de las coberturas de manos a manos siento que el equipo ha perdido mucho de lo que llegó a tener con con Mohamed no sé si Lema pues nada más le alcance para ser auxiliar si perdió un poco el control del conjunto de las individualidades no sé a Pumas lo veo un poco confundido para mí la falta de contundencia también que tiene Pumas o sea tiene dos delanteros que en teoría deberían de ser de alto calibre y parece ser que están padeciendo de contundencia y de gol Funes Mori ya no es el mismo no ya no llegó a Pumas porque ahora los goleadores se llaman César El Chino Huerta se llaman Jorge Rubalcaba creo que a Pumas lo que le hace falta es el último toque la definición porque me parece que Lema ha hecho bien las cosas de repente si vemos los partidos de Pumas tampoco son tan malos hay mucho que rescatar Doblete de Ociel Herrera al minuto 37 luego un penal al minuto 59 donde Gignac le entrega la pelota para que Ociel lo cobre que se me hizo muy buen gesto ¿no Beto? No totalmente además este muchacho Ociel estaba en Atlas a mí me gustaba hoy creo que se va consolidando en Tigres porque es una plantilla con muchos jugadores importantes y poco a poco se ha ido viendo mejor y a mí me gusta y sí a ver Tigres siempre ha sido un rival muy complicado para Pumas en todos recordarán esa final donde en penales le da la vuelta a Pumas y le quita el título o sea siempre se le ha complicado lo que sí es que veía a Fabricio muy contentito previo cuando estaba haciendo el color y después lo vi muy triste pobrecito hay que a ver si lo reconfortas un poquito Basurto por favor al buen Fabricio y bueno la realidad es que sí Pumas no encuentra lo de que hablaban de la contundencia es una realidad increíble que tenga que ser si lo que comentaban en sus delanteros no son y no tienen la cantidad de goles que debían de tener ni Funes Mori ni el Memote ni los que me digas y bueno sí se le empieza a complicar aunque no está a ver está a seis puntos del líder general que es Cruz Azul Pumas tiene diez puntos pero sí comparto lo que decía Fernando desde la League Cup empezó a irse para abajo y hoy en la liga no ha encontrado ese buen funcionamiento y que de repente tiene llegada tiene profundidad tiene una buena dinámica pero si no haces goles y después en zona defensiva tienes ciertas lagunas pues va a costar mucho trabajo ayer creo que Tigres fue superior hizo bien las cosas definió lo de Gorriarán fue un golazo el que hace la verdad y ese fue muy importante para darle tranquilidad a Tigres entonces hay que reconocer lo muy superior Tigres al equipo de Pumas el día de ayer muy superior bueno aquí en redes sociales Sebas 2083 seguro le va Pumas está enojado dice a los Chiquitigres los eliminaron la misma instancia de la League Cup todos los equipos mexicanos fracasaron solo les recuerdo la década terminó en el 2020 dejen de decir que Chiquitigres es de época nadie en el programa ha dicho que Chiquitigres es un equipo de época nadie y si Tigres siendo un equipo chiquito como menciona Sebas pues le ha ganado no le ha ganado a Pumas en los últimos 10 años tiene Pumas en los últimos 15 juegos ante Tigres en Liga MX dos victorias que bueno que Tigres es un equipo chico Sebas porque si fuera grande ni dos victorias tendría Pumas imagínate no te eches a la atención se ve si si se le dejaste con todo Sebas entiéndela viene nerviosa viene nerviosa no le entiendo es que tú también eres de esos Fer que dice Tigres equipo chiquito a lo mejor lo fue en un momento no es uno de los cuatro grandes ni los cuatro más populares de México pero hoy en día Tigres es un equipo que tiene con qué competir y quitarle y jugarle al tú por tú a la mayoría de los equipos a lo que me refiero yo es que a nivel internacional Tigres no ha existido es real a nivel nacional y eso no te lo voy a decir es uno de los grandes equipos de los últimos 15 años a Tigres le falta un torneo un torneo eso me he referido internacional y eso sí es cierto para ser grande hay que ser grande dentro y fuera por eso pero yo no estoy diciendo ni siquiera que Tigres es un equipo grande estoy diciendo que Tigres es un equipo competitivo que hoy si es un rival de miedo a vencer punto no 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 miedo no es un rival que se le considera fuerte es uno de los favoritos definitivamente es uno que tiene tiene una buena plantilla y por ende es un candidato fíjate yo le agarré un poco de enojo a Tigres cuando va y pierde en el estadio de River se hicieron chiquitos no chiquitos lo que le sigue si ya me enojé no le toques el Tigre a Virginia es que a ver criticaban el partido pasado que jugó contra Chivas que Tigres no había tenido contundencia y que no había jugado bien este partido lo demuestra todo con Gignac la verdad sale de cambio entra hasta Antuna en este partido que decían es que el Cruz Azul extraña a Antuna y no sabía si Antuna iba a jugar creo que Tigres lo está haciendo bien incluso Lainez también estuvo de titular lo hizo bien para mí el tema es que si algo le podemos aplaudir a Tigres es el proyecto es un proyecto sólido es un proyecto que se cubrió muy bien en el cambio generacional ahora los jóvenes parecen que van tomando protagonismo van tomando peso y eso eso Tigres lo supo hacer en tiempo y forma eso sí Beto creo que hoy hoy por hoy Tigres tiene el mejor plantel del fútbol mexicano contando banca y titulares América creo que tiene pues bueno no lo sé Basurco si tenga el mejor plantel o sea tiene uno de los mejores planteles lo que sí ha hecho bien para mí es el empezar a contratar jugadores jóvenes porque tampoco es que sean de su cantera que a mí me gustaría ver mucho más jugadores de la cantera de Tigres y no todos los compran pero bueno si te pones a ver tiene muchos mexicanos que ha ido metiendo a su plantilla que ya los quisiera Chivas entonces la realidad es que sí eso lo ha hecho bastante bien Tigres y está rejuveneciendo su equipo porque en cualquier momento tanto Guiñac como Guido Pizarro como el mismo ponle que Nahuel aguante un poquito más pues ya tendrán que retirarse ya son jugadores viejos en ese sentido y tendrán que ir retirándose y Tigres tiene que tener ya una base muy concreta el mismo Carioca también jugador ya de edad entonces creo que en ese aspecto lo están haciendo bien hay jugadores interesantes ayer volvió a jugar ahí como se llama jóvenes interesantes lo que más me gustó fue el que hizo los dos goles esta Herrera Córdoba para mí está faltando tiene que recobrar ya ese nivel que se le conoce espero que el llamado a selección nacional le dé motivación y veamos a un Córdoba como lo vimos cuando fue campeón Tigres que fue importantísimo en la liguilla lo mismo Flores Lainez que ya jugó el día de ayer o sea todos estos jugadores que tienen que ir dando ya y convirtiéndose en los jugadores importantes de Tigres no en los que acompañan sino siendo ya los 10 porque lo que decíamos hoy los jugadores que tienen esa estructura que han durado no sé cuántos años desde el Tuca y que la han hecho de maravilla y que por eso fue el equipo de la década se van a ir ya les queda muy poco y se van a empezar a ir y Tigres en ese aspecto lo ha hecho bien aunque otras cosas no las ha hecho tan bien como lo que hay que recordar lo que pasó con Sibold y toda esta situación que tampoco dejó muy bien parada la institución pero bueno a ver Tigres siempre ha sido un equipo importante ya desde hace muchos años y un equipo que siempre es candidato para pelear ahora dejemos de hablar de Tigres que yo la verdad no le criticaría nada Beto Fer Basurto lo hizo muy bien en este partido sino más bien me preocuparía por empezar a hablar de Pumas un equipo que lleva un partido ganado en sus últimos cinco partidos ya sea del X Cup o de la Liga MX que la verdad no sé si empieza a preocupar el funcionamiento que tiene el equipo con Gustavo Lema pónganse a pensarlo cómo sale Pumas es lo que yo comentaba que se le está yendo el equipo siento que desgraciadamente ese parón que tuvo porque inició bien la temporada parecía que venía un futuro promisorio pero definitivamente a Pumas lo veo que le falta mucho trabajo le falta como dices tu contundencia Memo Martínez anduvo bien el torneo pasado lo veo un poco bajón a Funes Mori ya no lo veo en el nivel que alguna vez tuvo pero salió de rayados Funes Mori sin ese nivel que conocemos se naturalizó siendo uno de los jugadores que ya no llegó a ser como la estrella pero a mí me preocupa mucho la central de Pumas ahora tú dices es que Pumas inició bien el torneo ponte a ver si inició por ahí ganándole a León luego empata con Santos si le gana Juárez y le gana Pachuca pero Juárez y Pachuca son dos equipos que en este torneo no andan nada bien entonces pues con qué rama los vamos a medir pero sacó los puntos oye Beto te pregunto aún así está arriba de la América qué opinas de los centrales de Pumas porque llegaron haciendo las cosas muy bien llegaron con con buen cartel siento que se empezaron a volver un poco indisciplinados hubo expulsión dentro de la cancha y siento que les falta velocidad les falta coordinación no sé cómo los ves Beto pues mira tuvieron un momento donde se veían y que parecía que ya habían encontrado a sus centrales y que la zona defensiva de Pumas ya estaba muy bien resguardada sí pero también yo creo que eso es más bien coordinación en las coberturas en cuestiones lentos tampoco es que los vea tan lentos no son lo rápido que uno quisiera a lo mejor en la zona defensiva ahí como central pero tampoco lo veo yo veo más bien en lo que comentaba Virginia porque arrancó Pumas pero la verdad arrancó con equipos con los peores del torneo León Pachuca Juárez o sea que son tres equipos que en estos momentos no andan bueno León ya corrió al técnico Pachuca no anda en lo más mínimo Juárez un desastre que también no sé si va a seguir el técnico esa es la realidad pero lo importante para Pumas es que rescató puntos tiene 10 que eso lo deja mucho más tranquilo si hoy no tuviera esos puntos sí sería preocupante para Pumas creo que tienen que volver a encontrar el nivel futbolístico y empezar a sumar porque si no sí se va a complicar porque a ver en este último partido yo sí veí muy poco funcionamiento todo depende de alguna individualidad a ver si hacen algún mano a mano entonces y que poco a poco no encuentran eso entonces la zona defensiva yo tampoco me preocuparía tanto con los centrales yo creo que es más un funcionamiento donde entre todas las líneas de la zona defensiva la zona media que de repente ves como muy partido a Pumas o sea que no están muy bien coordinados y de repente les llegan muy fácil ahora Pumas va a la novena posición de la tabla si bien como dijo Fer ha sumado puntos pero también el aficionado ya no está contento con Gustavo Lema de hecho en este partido muchos aficionados abandonaron las tribunas del estadio y se oía que gritaban fuera Lema fuera Lema les pregunto empiezo contigo Fer ¿está en duda la continuidad de Lema si Pumas sigue así? digo siempre estará en duda la continuidad de un entrenador porque sabemos son dependientes de los resultados yo soy de la idea que Lema debería de terminar el torneo ahorita en lo que en lo que decide si hace un cambio no viene fecha FIFA pasarán dos o tres jornadas más y creo que ya no sería el momento adecuado yo sí le daría el beneficio de la duda a terminar el torneo Basurto yo también creo que a ver es muy pronto y es muy prematuro para decir si hay crisis o no hasta el momento están en puestos de clasificación entonces creo que a Pumas hay que empezarlo a clasificación más bien play-in por eso pero hay que empezarlo a medir cuando se enfrenta a rivales de jerarquía ya lo dijiste y ahí empezar a sacar un poco de conclusiones si bien no creo que Gustavo Lema sea el técnico que necesita Pumas me parece que es muy pronto para determinar si se debe ir o no ¿Tú Beto crees que la continuidad de Gustavo Lema está en duda? no, no, no yo no creo que esté en duda a ver van a tener que aguantar este torneo por lo menos eso es un veo difícil tendrían que sumar a lo mejor tres, cuatro, cinco derrotas seguidas para que pudiera pasar algo lo de la afición de Pumas bueno a ver la afición de Pumas siempre es igual cualquier cosita y empiezan a gritar hay muchas cuestiones en esta institución y en la tribuna que de repente empiezan a hacerlo porque están pagados o sea por muchas cuestiones yo la verdad de eso ni me preocuparía siempre va a ser lo mismo lo que me preocupa es que empiecen a funcionar eso sí tiene que estar preocupado al técnico y empezar a ver cómo va a solucionar eso o sea en todos aspectos desde la línea de atrás hasta la línea ofensiva cómo van a producir mucho más principalmente en hacer goles y jugando de locales y de visitantes eso es lo que pero lo del técnico la verdad yo no creo yo creo que lo van a aguantar todo este torneo pase lo que pase bueno pues cambiando de tema ya Beto había tocado ese tema justamente de Jorge Bava de León que ya fue cesado como director técnico el segundo primero comenzamos con el Tano Ortiz de Rayados ahora Jorge Bava le dan las gracias el León después de perder el viernes contra Tijuana 2 a 1 va en la posición número 16 de la tabla con tan solo 4 puntos en realidad es preocupante que un club como el León que no está acostumbrado a ir en las últimas posiciones de la tabla esté así y suena el nombre de alguien que estuvo con nosotros la semana pasada Miguel Miguel Herrera el viejo Herrera viste que le dije que ya vas a dirigir pero dijo ojalá ojalá espero que pronto digo que ya sabía algo todo parece indicar nunca sabemos si no no este es un chiste se va León estás bien te tomaste tus medicinas el día de hoy no se nos vaya a ir agüita por favor cuiden la perlara no lo pueden desproteger tanto sabes que está saliendo muy temprano del asilo y te dio como un aire yo creo es eso y luego sale uno medio destapado como tú comprenderás no yo estoy tapadita lo de Jorge Bava me parece que si se tardó un poco el equipo de León aquí están los números mira fueron seis juegos cero victorias cuatro empates dos derrotas goles a favor bueno pues prácticamente como va el América diez goles en contra casi casi como va el América pues sí porque hay que decir digo si el América va en la posición número 12 de la tabla pero con seis puntos y el León va en la posición número 16 con cuatro puntos el tema es que que inició mal no en realidad el León no bueno inició terrible yo también coincido ahí totalmente con Basurto para mí se tardó demasiado León ahí sí veías que desde el torneo anterior que no habían funcionado que no se daban las cosas y la realidad es que para mí sí se tardó demasiado veremos si le alcanza con el técnico que sea el que llegue ver si le alcanza y pueden retomar el rumbo rápidamente para buscar a ver León siempre lo veíamos allá arriba regularmente siempre estaba peleando hoy en los últimos no sé años no sé si hasta dos años ya León siempre abajo y muchas veces sin calificar la verdad que sí ha sido momentos ahora grises de este equipo y veremos si le atinan al técnico y empiezan a funcionar de otra manera sea Miguel Herrera sea el que sea sea quien llegue que empiecen a funcionar porque sí León ya lleva varios torneos donde no ha sido protagonista y no estamos acostumbrados que por cierto hoy es como se llama lo del salón de la fama allá en León la investidura Beto allá va a ser todo lo de exactamente porque no están por allá Zúñiga ¿a quién tenemos por allá Basurto en la investidura? ¿quién fue? Zúñiga y alguien más a Juan Carlos Zúñiga pero no es mañana y creo que Fabricio también va a ir o Luis Enrique Alfonso uno de ellos porque también va a estar Hernán Cristante ahí en la gala va a ser este pues ahora sí que inducido al salón de la fama bien merecido por nuestro compañero Hernán gran portero del Toluca en una época dorada y por ahí vamos a estar también cubriendo Beto ¿tú ya estás ahí ¿verdad Beto? no Beto está en su casa sí ya hace algunos años y todo y la verdad que me invitaron pero la verdad no pude no pude asistir a León tengo algunos compromisos que por lo que no va a poder estar allá pero por eso preguntaba de quiénes van a estar y obviamente felicitar a Hernán que bueno que será inducido en esta en esta ceremonia el día de mañana exactamente oye Beto rápidamente nada más para hablar de tu Necaxa porque sé que estás triste Necaxa pierde 3 con 2 contra Santos un Santos de Nacho Ambriz que bueno los números de Nacho Ambriz también son preocupantes en realidad 21 partidos tiene Nacho Ambriz con Santos y solamente ha podido ganar 4 uno de ellos fue este fin de semana contra Necaxa es que hay que tocar el tema porque pues yo sé que sí 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 a ver Virginia la verdad que entiendo que estás ahorita ahí como pavorreal con tus tigres pero yo sí 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 fue molesto porque estaba un partido donde iban ganando 2 a 0 tranquilamente y que tendrían que haber ido ganando 3-4 a 0 principalmente en el primer tiempo dejaron ir una cantidad de opciones y en los últimos 15 minutos les dan la vuelta increíble increíble en el minuto que diga 96-97 les hacen el 3-2 increíble lo de Necaxa cómo deja ir esta opción pero bueno me da gusto por Nacho Ambriz porque si Necaxa hubiera ganado no sé qué hubiera pasado también en Torreón la realidad con esto la va y con algunos jóvenes que hicieron goles ahí con Santos eso me está gustando de Nacho entiendo que que el equipo no anda bien pero le está dando mucha oportunidad a jóvenes y bueno hoy ya sacaron un resultado importante para ellos entonces eso me deja tranquilo aunque si no me gustó nada lo de mis rayos que dejaron ir una gran oportunidad para irse colocando más arriba en la tabla Beto dices algo importante por ahí Nacho Ambriz se jugaba la continuidad como director técnico de Santos para mí creo que ya había avisos o señales de que o ganaba o se iba y a ver Nacho Ambriz que es un gran director técnico y no está en duda su capacidad de poder trabajar bien con un equipo pero en realidad es que no está funcionando Santos y lo de Fentanes a ver entiendo a Fentanes lo veo que está aflojando lo de Fentanes creo que es uno de los mejores técnicos en los últimos años que ha tenido Necaxa o sea le ha dado un balance y le ha dado una identidad a Necaxa con muy poco ha hecho bastante o sea tiene trabajo y eso es importante para un equipo como Necaxa le falta calidad evidentemente le falta calidad y de los pocos centros mexicanos pero Lalo Fentanes para mí ha hecho muy bien las cosas bueno cambiemos de partido porque si hay que hablar de Chivas 5 a 0 le gana a Juárez todo mundo metió gol menos el Chicharito y es que parece que Chivas juega mejor cuando el Chicharito no está dentro de la cancha parece que la efectividad de este club es superior y le va muy bien cuando el Chicharo no está en el terreno de juego primer titularidad para Armando la hormiga que mete el gol al minuto 2 también hay que decirlo que contesta con gol y me parece que si algo tiene este Chivas es que lo veo que le creen a Fernando Gago veo un equipo que poco a poco empieza a entenderle y que no le creen al Chicharito pues ya parece lo del Chicharo realmente te voy a dar una cosa se equivocaron más allá de que si da resultados o no si hay que criticarlo o no pensemos en lo que va a hacer ahora Armando González este chavo tiene mucho potencial el Chicharito siempre que lleva varios goles más que el Chicharito ya tiene más goles que el Chicharo en Chivas bien por Guadalajara bien por Chivas bien por Gago pero si tienen ahí un pendiente con el Chicharito vamos a escuchar a Fernando Gago y seguimos hablando de este tema pero creo que en línea general el partido fue muy bueno me voy muy contento por los chicos por el nivel que vienen mostrando y sigo diciendo lo mismo no nos tenemos que confundir tampoco con esta victoria tenemos que seguir trabajando y eso es lo que nos toca a nosotros a ver hay mucho tiempo todavía para el partido tenemos que prepararnos para entrenar bien esta semana recuperar a los jugadores que se van a su selección y a partir de eso trabajaremos el partido en medida de lo que de los que estén disponibles de los que no a partir de eso se va a trabajar ahora es momento para que disfruten para que disfruten los futbolistas para que disfrute la gente porque es importante también que que el equipo ganó que jugó bien que hizo goles y eso es importante y es momento de disfrutarlo bueno pues aquí está la tabla general de la apertura 2024 Cruz Azul en la primera posición después de lo que hizo este fin de semana con el América hay que recordárselo cuatro goles le mete al América con 16 puntos Tigres con 14 Toluca y Tijuana tienen los mismos puntos solo es la diferencia de goles lo que los ubica en estos lugares Monterrey con 13 puntos Chivas con 11 Atlético de San Luis con 11 Atlas con 11 Pumas 10 y bueno hasta el último lugar de la tabla Querétaro con un punto que el que sí parece inamovible es Mauro Guerre no bueno ha aguantado tormentas y tempestades Anália en América espérame déjame buscarlo en el 12 ubícalo ahí 12 puntos 6 puntos está casi arriba 11 ah 12 no manches 6 puntos sí Jesús Dios mío santo ahora sí Beto regreso contigo para hablar del gran funcionamiento que tuvo Chivas contra Juárez y bien sabemos que es un equipo que no está nada bien en esta temporada pero bueno 5 goles es más que contundencia y le ayuda a Chivas anímicamente ¿no Beto? no totalmente totalmente a ver lo de Chivas es importante muy importante y a ver lo discutíamos desde no sé hace cuántas fechas yo me acuerdo desde que vi a este muchacho a González que entraba y era un revulsivo importantísimo dije ¿por qué no lo dejan de titular? a ver no ha funcionado Marín lo del Chícharo ya es una guasa todo el tiempo se le ha pasado lesionado entonces si este muchacho está funcionando que le dé la confianza a Gago apenas se la da y vuelve a hacer gol Chivas se vio mucho mejor aunque también hay que decirlo ante un equipo que es un verdadero desastre jugar es una verdadera tristeza verlo en un terreno de juego yo creo que con todo y el nivel que está de repente en la Liga MX estaría como para jugar en primera división este equipo ha sido un verdadero desastre las opciones que da a sus rivales es increíble pero bueno pero hay que reconocerlo de Chivas Chivas bien lo de Alvarado el piejo que empieza a recuperar su nivel creo que eso es muy importante para Chivas y bueno se le dio un buen funcionamiento fueron contundentes que eso era vital para Chivas que lo que decíamos de repente tenía Lapsos que jugaba muy bien al fútbol pero que no tenía contundencia y eso le costaba mucho trabajo y de repente le costaba resultados la verdad Chivas muy bien hay que decirlo esto le ayuda muchísimo porque ya lo coloca más arriba en la tabla y le da mucha confianza yo creo que Chivas que ya juegue de esta manera y que deje a González como titular creo que poco a poco si lo sabe llevar este técnico este muchacho tiene muy buenas condiciones y bueno hoy creo que es el líder goleador de las Chivas no va a surto a ver nada más corrígeme porque creo que lleva tres o cuatro goles ya lleva tres Beto lleva tres goles marcó contra contra Tijuana uno creo que una jornada después no me acuerdo a quien le metió cuatro Chivas le lleva tres goles al Chicharito en este torneo y Chicharito tiene uno en 285 partidos ya disputados en su vuelta no a ver tiene razón y algo que que si le podemos ahora aplaudir a Chivas Beto Virginia Fer es que está echando mano de su cantera Armando Jonathan Padilla Fernando Lene Beltrán que sabemos que ya es un consolidado en el medio campo pero que también viene de las fuerzas básicas de Chivas eso es lo que realmente se le empieza a aplaudir a Chivas que ante la limitante de poder fichar otro mexicano de calidad creo que lo de Chivas me parece está tomando un buen rumbo pero no hay que anticiparnos ¿cómo? ¿qué hacemos con el Chicharito? cuando regrese pues que haga los retiros espirituales que está sí va sí que levante bueno pues ya no hay más que hablar de las Chivas la verdad es que lo hicieron bien este fin de semana lo que sí es que este fin de semana juega la selección mexicana el 7 de septiembre contra Nueva Zelanda nos queda poco tiempo para hablar de eso alguien que levantó la mano fue Héctor Herrera quien dice que los mexicanos que están en la MLS deberían ser tomados en cuenta para la selección mexicana y dice que él ya está listo para regresar Héctor Herrera el hijo de Héctor Herrera o quién ¿de quién habla Héctor Herrera? ¿quiere regresar a la selección? ¿sí? si no es eterno pero pues él quiere regresar tiene 34 años levantó la mano dijo que está listo pero hay que tenerla o sea hay que ser coherente digo Héctor Herrera le dio mucho a la selección gran jugador pero su tiempo y su momento para ser seleccionado ya pasó como verían en un programa de televisión esa historia ya fue sí a ver no ya yo creo que hay que darle prioridad aparte hoy que digas Héctor Herrera es mejor que Edson que Luis Chávez ahorita no lo sé que Romo no creo lo que sí es que el cambio generacional para mí me engañaron con el cambio generacional hay que decirlo no hubo cambio generacional que es el que se estaba manejando ¿no Beto? ahí van ahí van bueno sí a ver y a partir de que llegó Javier lo sabían perfectamente que él va a llamar a los que él vea que están en mejor momento a ver lo de Héctor Herrera que ayer lo escuchaba a ver él lo que tiene que dedicarse es a funcionar en su equipo a hacer bien las cosas y ya el técnico sabrá si lo llama o no lo llama yo también creo que en estos momentos porque él discutía que si era mejor la MLS que la Liga MX que lo de la League Stop lo mismo que hemos venido discutiendo yo en ese aspecto creo que lo que tiene que hacer es hacer bien las cosas en su equipo y ver si le alcanza para regresar yo lo veo complicado porque ahí sí comparto creo que hay jugadores que pasan ya por mejor momento más jóvenes pero bueno son decisiones técnicas y si él andara muy bien pues bueno seguramente el Vasco y Rafa Márquez van a voltear a verlo pero lo veo complicado lo que sí se nos vienen dos partidos interesantes principalmente el de Canadá Nueva Zelanda ahí creo que Javier puede ver a varios jugadores jóvenes de los que ha llamado para contra Nueva Zelanda y contra Canadá sí tiene que salir con el mejor cuadro que pueda que eso va a ser el martes 10 lo de Nueva Zelanda es el sábado 7 pero bueno se vienen dos partidos en esta fecha FIFA interesantes que creo que todos estamos a la expectativa porque es un nuevo proceso veremos cómo coloca en el terreno de juego Javier a sus elementos y qué funcionamiento tiene no van a tener mucho tiempo de trabajar pero bueno Javier con la manera como trabaja y con la motivación y con todo esto de repente te hace entender muy rápido y ojalá podamos ver dos partidos interesantes contra estos dos elecciones Nueva Zelanda y Canadá como te digo Canadá principalmente por el buen momento que pasan los canadienses tengo muchas ganas de poderlo ver y ver el funcionamiento de nuestra selección Bueno pues aquí está la lista de convocados ya estaremos toda la semana hablando de la selección mexicana los porteros los defensas los medios los delanteros y bueno hablando también de un no convocado que llamó la atención el Chucky Lozano quien ahora se rumora que él fue el que pidió no ser convocado por temas personales que tiene allá en tierras holandesas y bueno estaremos en la semana hablando de la selección mexicana de fútbol muchísimas gracias Beto García Aspe por haber estado con nosotros aquí en Chilaquilers te vemos mañana Así es Virginia muchísimas gracias les mando un abrazo sigue festejando a tus tigres por favor que buena victoria tuvieron Saludos Beto Tu Asurto sigue llorando igual que Cállate Cállate nos vemos mañana gracias Beto y bueno ahora entra con nosotros Ale Garza porque hoy para todos los que lloran por la temporada de la NFL los que están tristes los que no tenemos NFL la NFL regresa esta semana este jueves hola Ale déjame pararme perdón ¿cómo estás? qué gusto tenerte aquí Aferno no sé si lo conocías Fernando Lara Alejandra Garza hola mucho gusto no no teníamos el gusto no bueno pues ya nada más a lo mejor a lo mejor de aquí sale el amor no sabemos no sería no sí que chistoso tendrías tendrías que ir al asilo a visitarlo o que él vaya al quíter a visitarme pues sí también eso oye la NFL regresa esta semana regresa esta semana por fin por fin después de seis meses de sequía ya regresa el jueves con un partidazo que vamos a tener además ¿cuál? vamos a tener a Kansas los campeones contra Baltimore los Chiefs en contra de los Ravens además que va a ser una revancha porque perdieron en final de conferencia los Ravens en contra de los Chiefs se vieron pues no sé como que miedosos chiquitos a Lamar Jackson no se le vio como se le esperaba y pues va a ser un partidazo esta vez yo voy Ravens a ver Ale no recuerdo de los últimos partidos de inauguración en una campaña de NFL que sea tan atractivo a ver el Kansas Baltimore me parece es una cartelera imponente siempre inicia el campeón ¿verdad? sí me parece imponente porque Baltimore es uno de los equipos que normalmente está candidateado también a hacer cosas importantes en la temporada y Kansas que me parece hoy podríamos ver el primer tricampeón de la NFL sí porque va a buscar eso ¿no? no y es el favorito es uno de los grandes favoritos de la conferencia americana para ganar el Super Bowl el otro el otro es pues otra vez San Francisco no bueno de la conferencia americana los tengo sería el otro con Burrow ya sabes otra vez ahí está la semana uno de la NFL ahí está la semana número uno te digo tenemos ese Thursday Night que va a estar buenísimo después de seis meses de espera es mucho oye el por de Green Bay se ve bien ¿no? ese va a estar muy bueno también de Jordan Love acá con Jalen Hurts ese va a estar muy bueno Steelers en contra de los Falcons unos Falcons recuerden que va a ser con Kirk Cousins ¿ok? luego Cardinals contra los Bills yo creo que Bills pues va a arrasar contra los pobres Cardinals con Toyke Bills ya no es el mismo equipo que vimos antes Titans en contra en los Bears vamos a ver el inicio de Caleb Williams que fue el pick número uno del draft en contra de los Titans que se pronostica pues uno de los peores de la conferencia americana y tenemos Texas en contra de los Colts un muy buen partido acá con CJ Stroud no mientas por convivir dale por Dios es uno también ajá sí es uno pero Colts nada más no levanta no levanta y vamos a ver ahorita con Richardson si puede hacer algo mejor Patriots en contra de los Bengals pobre de mis Pats yo creo que van a perder horriblemente en contra de los Bengals siguen llorando por Tom Brady pues seguimos y seguiremos Jawors contra Dolphins ese también puede estar bueno pero yo creo que gana Dolphins Panthers Saints Bryce Young a ver si ahora sí tiene que ganar los Saints si no lo gana Saints yo creo que sí sería una gran pérdida precisamente porque va contra el peor de la conferencia nacional y luego Vikings contra los Giants JJ McCarthy no va a poder iniciar con los Vikings porque ya sabemos que afuera toda la temporada toda la temporada lo que van a operar de los meniscos y pues va a empezar Sam Darnold que eso y nada pues es prácticamente es lo mismo Raiders contra los Chargers yo creo que Chargers bueno estrenando a Jim Harbour como entrenador en jefe yo creo que sí le gana Raiders y finalmente Broncos contra Seahawks Broncos con Bo Nix Cowboys contra Brawls este va a estar padre también va a estar padre equipo grande equipo grande siempre ilusieron la estrella solitaria no digo que vaya a ganar pero puede estar interesante aquí Commanders contra los Bucks Commanders perdón que según esto ya volvieron a querer regresar el nombre es que además resulta que le preguntaron aparte de las reservaciones de los nativos americanos dicen para nosotros no es un insulto al contrario también nos están poniendo en el mapa después de que regresaron con nosotros ¿por qué va a ser un insulto? no están hablando mal de ellos claro que no nos están poniendo ahí pero que porque el tono de pierna es por el nombre que dicen por el tono de pierna no ya se me hace la generación de ahora con cualquier cosa se rompe pues sí Rams contra Lions va a ser un partidazo del domingo por la noche y luego lunes Monday Night Jets en contra de los 49ers interesante también pues sí porque ya vamos a ver a Aaron Rodgers versión 2.0 a ver si no se menciona el chicharito de la NFL el más interesante yo creo que sí es el del jueves que se repite la final de conferencia americana y que Baltimore quiere su revancha ahora sí ganarle al actual campeón ¿no? así es y ya sabes que yo voy Ravens no sé por qué presiento que sí pueden dar un muy buen partido no ya me acordé tú odias a Kansas yo no odio a Kansas saben en el 2025 el 9 de febrero va a ser en Nuevo Orleans va a ser buenísimo yo tampoco conozco Nuevo Orleans vámonos vámonos la NFL como la NFL es un show tenía que hacerlo de Taylor Swift con este güey porque siempre envuelven el show porque para mí la NFL por haberme perdido oye Ale yo te tengo una pregunta para ti porque se dice que Mahomes está diciendo que Taylor Swift está diseñando jugadas ¿no? para ay por favor para que no pero es que es cierto lo dijo es real no lo estoy inventando yo Patrick Mahomes dijo que él reveló es más bien la posibilidad de usar jugadas diseñadas por Taylor Swift en esta temporada de la NFL así es y se los va a cantar por el chíncharo pues así es a ti te han cantado en el chíncharo me han cantado en el chíncharo si no René no sabes ahorita me dijo un minuto para irse no a mí nada más me hablan quedito no 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 me encantan es que yo ya le dije a René grítame ya le dije grítame háblame háblame fuerte en el chíncharo porque así como de ay hola si da flojera pero ¿cómo ves esto de Taylor Swift? ridículo ridículo ¿no? a su zapato la chava podrá ser muy buena cantante evidentemente guapísima exitosa hay que decirlo claro muy buena pero a lo que se dedique por Dios y bueno ya si Andy Reid acepta eso pues ya nos volvimos locos todos siendo uno de los mejores entrenadores de la historia ok Taylor bueno si le acepto tres gritos que por menos de eso me han corrido de mi casa de Travis Kelsey que lo vimos incluso en el Super Bowl sí le habló muy feo que lo jaló y lo dejó irse a Argentina a un concierto de Taylor Swift y demás también son permisivos pero bueno mientras ganen ¿qué haces? pero así de ya de plano pues entonces que Travis Kelsey se ponga a componer ¿no? no pero a ver es que estamos regresando a lo mismo porque estamos hablando de Travis Kelsey y Taylor Swift porque Patrick Mahomes lo dijo ¿podría ser Patrick Mahomes otra vez el MVP? sí sí puede cada año usando las jugadas de Taylor Swift pues ya veamos como el América pues mira vamos a ver y ya de ahí yo creo que sí vamos a tener otro favorito para llegar al Super Bowl a este paso Patrick Mahomes podemos empezar a pensar que le va a llegar a Tom Brady en algunas cosas incluso va a romper récords de Brady pero en unas cosas es que Brady no tiene muchos récords pero tiene seis anillos no pero tiene muchísimos récords ¿de qué hablas? o sea tiene hasta el récord de récords creo que salvo Peyton Manning y este en algunos Red Fab sí con Peyton pero Brady tiene creo que el récord de récords es en serio simplemente porque jugó hasta los 45 sí también por eso eso tiene mucho que ver ya no corría caminaba rápido él nunca corrió además oye Ale pues muchísimas gracias por haber estado en Chila Killers Fer Ale ustedes dos se quedan aquí tómense un cafecito conózcanse que se hace falta Alonso Basurto y yo quédense con nosotros porque vamos a ir al aire de Fórmula 1 vamos a hablar de el gracias Ale pórtense bien esperamos más seguido ya con nosotros está galán no sé si te sientes mal o qué